Urgente esto es terrorífico, un trágico hecho de violencia sacudida en la comunidad de Esmeraldas, la noche de este sábado 9 de septiembre. Verónica Quiñones Canga, de 46 años de edad, funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mías Esmeraldas y técnica del programa Creciendo con Nuestros Hijos, fue brutalmente asesinada en el barrio Voluntad de Dios. Según informes, el terrible suceso se desarrolló durante una reunión familiar y el principal sospechoso es su conviviente. Quiñones fue atacada con un arma blanca a la altura de su pecho y lamentablemente perdió la vida. Familiares de la víctima indicaron que el presunto autor del crimen logró huir y hasta el momento no ha sido localizado. El acto de sangre ha dejado en la orfandad a tres hijos de Quiñones, incluyendo un menor de edad de 7 años, procreado con el sospechoso. Desde aquí, unimos nuestras voces en rechazo a estos actos de violencia y hacemos un llamado a la justicia. Mantendremos informados a nuestros televidentes sobre cualquier actualización de este caso. Hasta la próxima.